El sector selectivo continúa renovando su flota vehicular, ya que les permite obtener mejores ingresos. Algunas cooperativas agremianas al año importan 60 vehículos y a la fecha ya han importado el 45%, señala el presidente de Único Taxma, Reinaldo Bermúdez. Bueno, no es como hace cuatro años, que hace cuatro años nosotros entre las dos empresas hemos importado más de 100 vehículos al año. Ahora hemos logrado llegar hasta 60 vehículos por año, o sea, hemos bajado un porcentaje de un 40%, pero en lo que va del año sí vamos haciendo importaciones y los vehículos se están vendiendo. Tenemos, gracias a Dios, la facilidad que le damos a nuestro gremio con primas favorables y con abonos accesibles y ampliaciones de plazo y de esa manera acomodar los ingresos que se tienen para poder lograr el objetivo y ganar, pues gana el asociado y gana la institución porque también es el objeto, pero lo que nosotros ganamos no es propio, sino que es de la sociedad, es producto de los excedentes que se generan, siempre se regresan al fin de año. Esa es la diferencia entre la importación de vehículos a través de organizaciones y la importación de particulares porque eso le queda la ganancia de manera directa al dueño, mientras que aquí se comparte con la sociedad. Bermúdez dijo que los vehículos se han incrementado de costo. Este fenómeno está siempre determinado por el valor del flete y hay también menos productividad de carro del año y en el país de fábrica se les hace más difícil a los dueños de vehículos deshacerse del que andan para después ya mandarlos a vender usados a estos lugares. Entonces los vehículos sí han encarecido producto de la materia prima, producto de los problemas que tenemos en el mundo, de las diferentes situaciones de desastre, guerra y todo lo demás. Noticias 12, Darlen Tellez.